Bueno, vamos a ver, es evidente que está establecido el secreto del sumario y por tanto la información prácticamente es la de los hechos que se han producido, como bien comentabas, un total de 10 detenciones y la más sonada de ellas ha sido el caso del subdirector de gobierno, el señor Rafael Rubio. ¿Por qué digo que junto a Alfonso Grau dentro de la operación Azud? La operación Azud es una operación que ya se puso de manifiesto por allá por el mes de abril de 2019, donde ya se procedió a la detención de muchos de los que han vuelto a ser detenidos en aquel momento. Lo que se recabó básicamente era información por parte de José María Corvín, del que era cuñado de doña Rita Bárbara y que dio origen a estas nuevas detenciones. Desde nuestro punto de vista en el ayuntamiento ya empieza a ser excesivo todos estos casos de corrupción. ¿Por qué digo esto? Porque la líder del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, tan solo hace una semana que nombró precisamente a una de las personas que ya en su día fueron imputadas, concretamente a María Asunción Corvín Bárbara, la nombró asesora. Con lo cual al final esto acaba recordando siempre a lo más rancio de la política cuando se pretende renovar. Y es que el Partido Popular, al menos en el Ayuntamiento de Valencia, no acaba de quitarse el lastre de la corrupción. Pero esto, Javier, tampoco es nuevo en el caso del PSOE. ¿Y por qué digo eso? Porque, precisamente, José Luis Vera, que ha sido otro de los detenidos, el asesor jurídico de Dival Terra, ya estaba, digamos, imputado en algún otro caso. Concretamente, actuaba el señor Rubio como asesor del señor Sarría. Quiero recordar que el señor Sarría fue el antecesor del actual vicealcaldesa y responsable y concejal del área de urbanismo, Sandra Gómez. Y fue, precisamente, este señor el que impidió, porque seguía teniendo firma en la empresa municipal de transportes, el que se pudieran realizar las transferencias famosas de aquella estafa de los cuatro millones de euros, que seguramente muchos de nuestros telespectadores recordarán, porque informamos en este mismo programa sobre la misma, impidió que se realizara, puesto que seguía teniendo firma cuando llevaba ya dos años. De hecho, creo que, a fecha de hoy, sigue teniendo firma en la empresa municipal de transportes. En definitiva, el PSPV tampoco está limpio. No ha sido capaz de apartar a todas estas personas que aparecían imputadas, sin ir más lejos, por ejemplo, en el caso Taula, donde están siendo investigados por aquel tema de los empleados zombies, de aquellos empleados que no iban a trabajar, pero sí que cobraban. En definitiva, la corrupción y la corrupción urbanística sigue implantada, como en sus peores tiempos, en el Ayuntamiento de Valencia. Y, por parte de mi grupo municipal, lo que vamos a hacer es trabajar duramente en toda una materia de medidas para, de una vez por todas, intentar erradicar esta lacra. Y, desde luego, que se manifiesten, de forma clara, todos y cada uno de los grupos que comportan o que conforman el arco plenario del Ayuntamiento de Valencia. Porque queremos llegar hasta el fondo. Queremos que la corrupción deje de ser la lacra del Ayuntamiento de Valencia. Queremos que se conozca a Valencia, no por la ciudad de la corrupción, sino por otras muchas bondades que, sin lugar a todas, tienen esta ciudad. Pero, Vicente, hay una cosa que me llama poderosamente la atención. Han detenido al subdelegado del Gobierno, que es del PSOE, y también a una serie de personas vinculadas con el PP. ¿Qué pasa? ¿Que formaban parte, presuntamente, de la misma trama corrupta? Pues, parece ser que sí. Parece ser que, en este caso, el empresario que llevaba a caso esta presunta corrupción, Jaime María Cebrer, lo que tenía era, por un lado, le pagaba una serie de mordidas importantes. De hecho, algún medio ha llegado a hablar de, aproximadamente, cantidades en torno a un millón de euros. Pero, claro, esto tenía que contar con la vista hacia el otro lado de alguna de las personas de la oposición en aquel entonces. Y ese es el motivo por el que parece ser que quien miraba hacia el otro lado era el responsable de urbanismo por parte del PSOE, que, en este caso, era el actual subdelegado del Gobierno. Pero que, insisto, subdelegado del Gobierno, que, estando ya imputado en el caso Taula, seguía manteniéndose en el puesto y ha tenido que ser, hoy, la delegada del Gobierno, cuando ha sido detenido, el que lo cesara. La pregunta es, ¿por qué seguimos manteniendo a gente que están investigados por motivos de corrupción? Pero, no solo eso, Vicente. A Rafael Rubio le nombró Pedro Sánchez subdelegado del Gobierno en junio de 2020, cuando ya pesaba sobre él una acusación de corrupción. Y, a pesar de eso, le nombró subdelegado. Es decir, sabiéndolo ya. Y una salvedad. Y ha sido cesada por la delegada del Gobierno porque sí que tenía las competencias. Porque mucho me temo que, si fuera por Pedro Sánchez, tal vez esta decisión o no hubiera llegado o se hubiera demorado más. Pero es que este hombre, Rafael Rubio, es un hombre de ábalos, ¿no? Sí. Pero, bueno, al final, digamos un poco, cuando llegan estas cosas entre las familias, tampoco se suelen hacer daño, ¿no? Entiendo. Don Vicente Montañez, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Valencia, nos tendrá al corriente de todo este asunto. Muchísimas gracias por acompañarnos en los intocables. Muchísimas gracias a todos. Un saludo. Un saludo, hasta luego. A ver, ¿qué es lo que se hace?